Existen estudiantes que gracias a sus condiciones familiares pueden adelantar sus trabajos y clases virtuales por medio de la internet, pero son muchos los que no cuentan con lo disponible en tecnología para formarse académicamente en este tiempo de cuarentena. La enseñanza a distancia se ha convertido en la principal alternativa a las clases presenciales durante el confinamiento para frenar la pandemia del coronavirus. No obstante, a muchos niños de sectores vulnerables de Ocaña solo adelantan sus tareas en sus cuadernos. Pues muy difícil porque sin tener nada con qué hacer nos quedamos atrasados y ya casi nos mandan guía por eso de la cuarentena, entonces necesitamos internet y no tenemos con qué. Con lo poco que tienen de sus útiles escolares y las guías que les mandan desde sus instituciones educativas, estos niños en sus casas hacen lo posible para poder adelantar sus tareas, método que ha sido difícil porque mientras otros alumnos pueden escuchar a sus docentes o verlos de manera virtual, a ellos su única alternativa es lo que pueden escribir. Los pequeños en estos sectores de Ocaña también les gustaría tener su computador o celular, no solo para conectarse con sus amigos, sino en este tiempo para poder adelantar sus estudios. Para no suspender las jornadas de aprendizaje, estos pequeños se levantan a estudiar y adelantar sus trabajos con lo poco que tienen y no con su docente a través de un computador, sino con la ayuda de sus padres de familia.